¡Ey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Innocencia No Mi. Mi nombre es Innocencia y bienvenidos al capítulo número 12, temporada 2 de Yu-Gi-Oh! Legacy of the List. En el capítulo anterior creo que perdimos todas, pero porque estaba bien desfasado, porque estaba viendo unas cosillas, y pues no le estaba poniendo atención a la campaña. Entonces vamos a ver dónde nos quedamos, creo que nos quedamos con el hermano, ¿no? Sí, con el hermano. Listo. El día de hoy quiero terminar, o sea, el día, mi día de hoy, o sea, mi día que hoy es 3 de julio, quiero terminar todo lo que falte de Yu-Gi-Oh! GX, grabar otra serie, y luego voy a hacer el stream. Voy a ver si lo puedo terminar todo el día de hoy. Vamos a ver. Mala mano. A ver. Puedo poner hechizo de sombra. Y escudo drenador. Y termino. La mejor opción por mí hasta el momento. Ya empezó a funcionar. Ok, hechizo de sombra. Y no atacar. Perfecto. Escudo drenador. Bien, vamos bien. Nice. Ah, era. Esta carta no puedo atacar a travisario directamente. Ah, con madre. Mira, puedo invocar esta. Tiene un efecto. Ah, son las demás cartas las que le están dando poder. Ok. Ok. Ok, le está dando poder. A ver. No, no, es esa carta. ¿Qué carta le está dando poder a la carta esa? A lo mejor gana poder conforme a la, al número de las cartas funcionadas por, por, por el ataque, ¿no? Directo. Podría usar fusión futura. Pero la guarda para ahorita. A ver. Pero no podía atacar directamente, nada. Terminó. Ay, qué pendejo. Las pachis. No tengo cartas infinitas. No tengo cartas infinitas. Ah, qué pendejo. Hablando de. Así puedo estar todo el día. Ay, qué pendejo. Ah, que ya tengo fusión futura Listo, ya con eso terminamos el duelo Sí, una Mago Oscura Y aquí vieron Vamos a ver que Que puedo hacer Wow Sí, que está bien Voy, chicas, voy A ver What the fuck Ok, vamos a seguir, chicos Ataco de nuevo Termino No importa cuántas cartas pongas, carnal Nomás deja que salga la Mago Oscura y llama más Chica Mago Oscura y la Ginete Dragun Activo su habilidad especial Y quito a Waku Y elimino la de esta carta Pongo esta boca abajo Y atacamos Terminamos ¿Quieres activar el efecto de mi carta? No Creo que no No ¿Qué carta es? Bueno, es que no Da igual Porque Si la destruyo como quiera No le va a hacer nada La aviso otra vez Activo el efecto de la Maga Dragun Me deshago de El caballero de Sota Destruyo Creo que ya ganamos Y por si no bastaba Hacemos otra fusión Buster Player El limita destructor de dragones En modo ataque Atacamos Ataca Ataca No No Y ya A ver Dice Mientras tanto Maximilio Pérez se reunió con el rector Cearap Nada es por venir En corto plazo Rector Su sitio web Estaba sin servicio Y necesitaba una cuestión Sobre el torneo GX Así que dime Cómo están avanzando las cosas No tan bien Como esperábamos Supongo que la carta del destino No ha surgido todavía Yo estaba seguro De que en este torneo No iba a salir ¿Qué tiene de especial Esta carta del destino? Fue diseñada hace 10 años Por uno de mis empleados Sin embargo Antes de que la carta Fue publicada La robar Y nunca volvió a aparecer ¿Quién robaría una carta? Nadie sabe A ciencia cierta Pero mi equipo de científicos Ha elaborado una teoría El día en que esa carta fue creada Mis científicos descubrieron un fenómeno Astronómico extraño Este agujero blanco Con ellos lo llamaban Parecía estar emitiendo ondas de luz A por todo el universo Piensa en ello como lo contrario De un agujero negro Mientras que un agujero negro absorbe la energía Este agujero blanco Irrá de energía Casi como un volcán En erupción Con luz celestial Al igual que la lava fundida Esta luz de la destrucción Era peligrosa Comenzó a inclinar La balanza de la luz Y la oscuridad En el universo Y a medida que la fuerza de luz De destrucción Crecía También lo hacía Su hambre Insensible de poder Y cuando la energía Llegó a la tierra Buscó un huésped Una persona O cosa que pueda habitar ¿Qué bus que eligió Habitar en esta carta del destino? Esta carta del destino Está ahora Controlada por la luz Las manos de la justicia Vamos allá Aster Poenix Pronto se enteró Que la carta del destino Se había corrompido Era Era Sartorius Ahora sabiendo la verdad Aster se enfrentó a Sartorius Que estaba Controlada por la luz De la destrucción Para liberar Verdaderamente Sartorius De la luz De la destrucción Tengo que derrotarlo Aquí y ahora Qué noble Vamos a jugar Aster perdió su duelo Contra Sartorius Ahora solo queda Jaden Para adoptar a Sartorius Y saberlo De la luz De la destrucción Quédense en los Sartorius No lo es No, su cuerpo Ha sido poseído Por un poder extraterrestre Y solo tú puedes Detenerlo Por favor Detenlo Es demasiado tarde Para mí Humano ineptor Ha viajado por el espacio Por ubicar tu planeta Con el poder de la luz La destrucción Es la creación No Vamos a hacer las cosas De mi manera Chaval Vamos a jugar Muy bien Vamos allá Piedra Ah, gané Segundo Muy bien Vamos bien Vamos bien Buenas cartas De seguro Me van a inventar Puros monstruos de luz ¿Verdad? Ok Ok Oh, ya de la dualidad Tifón del espacio místico Activo esa carta Tenía la misma carta Ah, no puedo invocar a este Trampa agujero oscura Espada de la luz reveladora Y espadachín silencioso Nivel 3 Y que ataque Los bolitos de luz Ok Ok Sí Ojo de la trampa Chau de su madre ¿Qué hacía? Ah, iba a hacer una fusión Un momento Invoco a volador delta Y atacamos Si era muy mala Se invoca algo Idiota Este Traemos a Maldito Usa cartas Estas Estas prohibidas Tendrán un monstruo Nivel 4 Sí Uso renazo del monstruo En modo ataque Activo Activo esa habilidad Le damos nivel 5 Mamaste Escojo a dragón rojo Archidemonio Toma Escojo a dragón rojo Soy grasa Madre ¿Qué? Ah, chingando cola ¿No puedo invocar de periodo? Termino Ok Ok, está en problema Ok, activo el efecto Para que esta madre no haga nada Termino Vamos bien Vamos bien No hace nada Nada de nada Nada de nada A ver Ponemos esta trampa Agujero de trampa sin fondo Y atacamos No Termino Termino No sabía que iba a traer a malo ¿Veis? Maldito el es el agua Mierda Activo el efecto Hay una pregunta ¿Puedo revivir al dragón archidemonio? Sí A huevo Coloco llamada de los condenados Atacamos Pachín Amalobisco Electro soberano Excelente Ya está Ya está ganado ¿Quién se ha quedado el efecto de una carta? Sí Mamáste ¿Quién se ha quedado el efecto de una carta? Sí Mamáste Vamos allá Vamos Ya Siguiente turno Nos llegamos Si mi plan sale bien Llámame Por si las cosas salen mal Ataca Ganamos 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 Después de derrotar a Satorius La luz de las sustancias Desapareció a Satorius Fue finalmente liberada de su fulencia Perdón Es culpa mía Que las cosas se nos fueran de las manos No hubiese sido tú Habrías sido otra persona ¿Verdad? Además todo salió bien al final Sí, gracias a ti El futuro cambia Bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben De este lado Les voy a dejar el botón de suscripción Del otro lado Les voy a dejar el capítulo anterior Ya saben que pueden apoyar con un like Compartiendo O suscribiendo Si no lo están También pueden dejar en los comentarios Si tienen alguna duda Pregunta o sugerencia para el canal Y también les recomiendo Que pasen a la descripción del video Ya saben que están los links De mi página de Facebook Nos subimos video Twitch Donde hacemos directos Discord y Instagram Por si quieren unir Y la página de donaciones Chicos Ya saben que no es obligatorio Pero si quieren empezar a donar Sería más que grandioso De hecho esto Yo me despido No sin antes decirles Que espero que os están pasando Un feliz día Tarde o noche A la hora que estén viendo este stream Yo soy Inocencia Y nos vemos en el siguiente video De Yu-Gi-Oh De Cassio Link Evolution Un saludo a todos Y chao Chao Y chao Y chao